Nuevas imágenes del actor Den Wei y su protagonista en el drama Un Árbol en Sendai. En las primeras imágenes podemos ver a Den Wei en su papel como padre. Imágenes conmovedores y tiernas de Den Wei en las filmaciones con sus hijos. Los fans comentaron lo siguiente acerca de las escenas de Den Wei como padre. El drama trata acerca de la historia que hace 20 años Musing Go, la líder de la secta Shizan, salvificó el núcleo dorado para sellar el Lin Shuan en su discípulo Su Yishui, con el fin de proteger a la gente y prevenir el caos causado por el manantial espiritual de las criaturas demoníacas. Las acciones de Musing Go fueron mal interpretadas por el mundo como las de un líder demoníaco, lo que llevó a un ataque conjunto de las cuatro sextas principales. Además tenemos imágenes de la escena de Beso junto a su protagonista en este drama Un Árbol en Sendai. Son maravillosas las fotos y los fanáticos no pueden esperar hasta que este drama se estrene por estas sneak peeks que ya se están viendo en las redes. Son maravillosas las fotos y los fanáticos no pueden esperar hasta que este drama se están viendo en las redes. Son maravillosas las fotos y los fanáticos no pueden esperar hasta que este drama se están viendo en las redes.